Ustedes saben, hombres casados, tenemos que ir y barrer, dejar trapeados. Mandilón, Mandilón, Mandilón. Mandilón. Bueno, empiece el match. Bueno, tenemos a Lekat contra Big Fred en el primer juego y van a comenzar ahorita en Pokémon Stadium. Va a ser, bueno, no me esperaba el Pokémon Trainer contra Rosa, pero parece que es el match que Lekat va a querer tirar. Sí, yo estoy hablando con Lekat ayer y creo que los personajes que él probablemente va a tirar aquí son Pokémon Trainer y el Wolf. Sí, porque Sefi pues lo tiene ahí, pero está complicado. Sí, ahorita Big Fred está tirándose ya los combos entre lo que es Luma y Rosa. Personalmente no entiendo mucho el personaje, pero sí sé de que los DC son, bueno, muy peligrosos. Tienen que tener mucho cuidado y específicamente saber de que cuando Rosa está con Luma es cuando pega más fuerte, porque Luma es la que pega los golpes más fuertes. Sí, no, y no es solo eso, sino que te cubre bastante el stage al tenerle a Luma. Por eso es que como el básico game plan contra Rosalina es matarle a Luma, porque realmente que te complica demasiado la match. Yo no sé si habrá sido una buena idea, viendo cómo se está desarrollando la match, ese pick, honestamente. No sé, la verdad que he pedido gente de Big Fred en el matchup en Tegucigalpa contra Pokémon Trainer. Recuerdo haberle visto Pokémon Trainer, no me acuerdo, o sea, Creepy. No, Novato. Ah, Novato, cierto, Novato dijo Pokémon Trainer. Y muy bueno, de hecho, recuerdo que, o sea, Novato hizo una aparición en el último Summit y no le fue mal. Sí. Pero sí, la verdad que yo la veo complicada porque de nuevo, man, o sea, no tenemos una Rosalina aquí. Entonces, obviamente, hay un montón de intricacías y cosas específicas del personaje que LeCat no va a saber castigar muy bien, aunque casi logra quitarle con ese spike y spikeó a la Luma, creo. Yo creo que spikeó a Luma, pero recuerden que creo que son siete segundos para que Luma regrese, entonces tiene que aprovechar ahorita. Hay que aprovechar la stock ahorita. Un spike. Viene, ya regresó. Big Fred está aliado ahí, buscó este aliar para ganar tiempo que regresara a Luma. Súper bien de parte de Fred ahorita. Creo que está un up throw quizás de morir. O bueno, también un up smash out of shield podría servirle. Y el backer que sabemos que ese fue un golpe exageradamente fuerte el de Charizard. Cuidado ahí, LeCat, el disadvantage arriba. Y Luma sabemos que tiene un muy buen up air. ¡Uy! Sí, va ahí por la aeronada del side B. Bueno, siento que LeCat está fichando mucho ese aqui, lo logró al final, pero se trago un montón de daño. Sí, Jata, se trago bastante daño ahí. Charizard es bien grande y pues ahí ya son dos hitbox los que están participando, por lo cual creo que le afectó bastante buscar mucho el desequivo. Sí, tuvo mucho tiempo con Charizard, se comió como 90 de daño buscando esa kill de Rosalina y le costó bastante. Vemos ahorita que tiene 60% de disadvantage. Uy, buena posición, no pudo aprovechar el stage control LeCat. Quizás buscó muy tarde el Let's Guardian. Vamos a ver, no, no puede ser. LeCat se pone en una jetón complicada. No conviene estar arriesgando ese off stage ahí. No sé qué le pasó. Sí, no hubo punish. Era un polish free. ¡Uy! Lo hace con Luma al final. Eso es el tipo de cosas, si vos jugas contra eso, te lo esperas, pero es una opción, o sea, cuándo vas a ver un personaje hacer algo así, ¿me entiendes? O sea, es algo bien específico de Rosalina y LeCat obviamente tiene que acostumbrarse a ver, tiene dos juegos para acostumbrarse o tres y logra quitarle uno. Entonces, vamos a ver si se logra adaptar al matchup knowledge de ahí. Bueno, definitivamente. Bueno, la verdad que yo estoy sintiendo que quizás el Ivisore es el que está haciendo el menor como que trabajo aquí. El Squirrel le fue bien y con Charizard también. Un buen switch. Mira, es lo que te estoy diciendo, pero esa es la situación única si le hace el combo. O sea, qué buena jugada si le hubiera salido. Es decir, hay una interacción que casi termina en pérdida de stock para LeCat de un estado de advantage. Sí, ajá, exactamente. En una interacción con Luma. Igual, volvemos con lo mismo, interacción con Luma. Inclusive, casi le logra hacer una conversión ahí con el Down Smash, pero no conectó. Y se le caen bastantes problemas, 120% contra el 0% de Rosalina. Uy, excelente, Saibi, de parte de LeCat. Y una vez más, Luma salvando a Rosalina. Bueno, para los que no sabían, ¿verdad? Rosalina y Luma, pues es un personaje que, idealmente, Luma no debería separarse. Mucho de Rosalina, ¿verdad? El juego está diseñado para que eso fuera así. Ah, mira, esa fue una mala opción. Realmente, pues hay techs, glitches y formas de hacer que Rosalina logre posicionar a Luma exactamente donde ella desea. Como por ejemplo, en esa segunda stock, vimos que la posicionó justamente fuera del stage. Y lo que golpeó a LeCat no fue un aerial de Luma, sino fue que un smash. Porque lo que Rosalina tiró ahí fue un smash. Entonces, ese tipo de gameplay es algo nuevo, podemos decir. Ya la hemos tenido aquí, pero no un torneo realmente no de Filipe y ya conocer una matchup. ¿No? Así es. Y pues, Big Fred haciendo uso inteligente del desconocimiento de la matchup aquí en San Pedro. ¿Creen que va a haber un counter pick aquí de personaje? Yo sí creo probable que cambie al Wolf. Lo que sí siento es que LeCat estaba jugando bien a tratar de matar a Luma. Pero cuando estaba ya Rosalina, como en alto porcentaje, se le olvidaba. Y entonces iba muy directo. Y más bien eso es lo que quiere Big Fred, ¿entendés? Se aprovecha de que ya sabe, hey, está yendo directamente hacia mí. Voy a aprovecharme de eso, jugar más espaciado. Y pues, le logró quitar bastante porcentaje antes de que le quitara a las Toki. Lo logra mantener en esa desventaja. Siento yo que, o sea, me gustaría que LeCat mantuviera su plan firme, matando a Luma antes de ir. No importa si Rosalina está en alto porcentaje porque es demasiado bueno a los héroes que puede hacer. Una vez más comenzamos, como les había dicho, con el Squirrel literal haciendo lo que tiene que hacer. Como que building el daño aquí que ocupa hacer. Pero vamos a ver si después, bueno, procede a seguir jugando con Squirrel o prefiere tirar a Ailisor o si quiere ir con Charizard. Presiento que Squirrel está haciendo un muy buen trabajo y Charizard quita las Stokes. El problema es aquí el daño que se está haciendo. Es importante ahí que LeCat hagan los Red and Border combos, por ejemplo, de Squirrel empezando. Correcto. El hecho de que sea Rosalina no quiere decir que no debe buscar las cosas que son probadas, que se sabe que si pega, lo va a conectar. El 40 y algo de daño que hace Squirrel en el Red and Border es importante pegarlo. Ahorita hizo más o menos la reacción, casi 40 y algo fue positivo. Es importante ahí que se adapte, quizás no necesariamente tenga que hacer el cambio de Squirrel. El ponerse off stage ahí, un problema serio ahí, creo que regaló ese stock en esa interacción. Un detallazo de este macho, Rosalina no spikea cuando te pega Downer con Luma, solo spikea si te pega ella. Por eso fue que lo mandó para la derecha y es más fuerte obviamente cuando pega con Luma. Sí. De siempre viene el muestro. Con los gimmicks que tiene Rosalina. Siento una decisión bastante cuestionable de parte de LECAT ahí hacer ese re-grab. No sé, o sea, no entiendo por qué está viviendo por ese re-grab, pero... Y ahí nuevamente pues podemos ver una vez más el Charizard sufriendo bastante en esta macho porque, bueno, como les digo, él es bien grande y ahí hay dos hitbox listos para castigarlo. El setup, buen tech de parte de LECAT, buenísimo tech. O sea, si no te quedaba era la stock para, o sea, iba a pedir a perder su stock. Es increíble como Fred, o sea, llevando su ventaja como, como que, como desarrolla el daño, pues, porque, pucha, ya en todas estas stocks que hemos visto, siempre es Fred ganando, quitando la primera stock y teniendo a anexar entre 80 a 100% su segunda stock. Y logra mantener, y logra mantener esos confirms con Luma, ¿me entiendes? O sea, bastante consistencia de parte de Big Fred. Pero bueno, estamos viendo ahorita a la Ivy haciendo más milagros esta vez y pues ya remontando un poquito la partida, saliendo de ahí, no quiere estar en medio de los dos y le logra matar a Luma por los momentos. Sí, vamos a ver si logra aprovechar esto. Buen fair, saliendo del stage, le logra quitar la, uy, bueno, LECAT no quiere, será, no logra castigar eso. Uy, mató a Luma de una. Y aún así logra llegar al stage. LECAT atando, está fishing esa kill con Charizard, no fue suficiente ese Optimus Heart of Shield. Uy, no logra conectar ese backer y, pues, comienza la misma historia. Uy, que buen sput. LECAT aguantando un montón de daño. Uy, bien, bueno, pero logra matarlo. Esto es lo más cercano que ha estado ahorita LECAT, mira, antes de las primeras stocks hasta ahorita. Sí, o sea, ahorita está aún a un setup ahí, muy buen, buen, buen setup de parte de Big Red ahí. Sigo pensando que ese Charizard mejor que lo deje en el centro Pokémon, que se quede jugando entre Squarrel y Ibizor, porque come demasiado daño buscando a Haskill. Creo que la tiene más fácil buscando hacer la kill con Ibizor que con Charizard. Tengo que decir que ese Charizard hay que mandarlo al Valle Charificífico, no es como acuerdo, que estaban todos los Charizard. Estaban todos los Charizard descansando. No, yo digo que más bien hay que mandarlo con el Pokémon Trainer de Randle y el Lucario de Randle, la haya olvidado. Bueno, vamos a ver si es el caso, no creo que sea el caso, solamente viene un lugar como Big Head. Uy, cuidado con ese Fer, viene el Edge Trap. Cuidado ahí con el Big Grab. Uy, pero está consciente, está poniendo el matchup ahí. Es lo complicado, y recuerden que Luma es la que pega más fuerte, entonces sabe que tiene que cubrirse de Luma ahí. Bueno, Nerf. Bueno, el Shadow Stage, cuidado ahí, cuidado. Estuvo cerca, se pone en Disadvantages. Uy, cuidado. Sabemos de que lo que quiere buscar aquí Rosalina es realmente ese All-Smash. Ese All-Smash Shadow Shield, en general, es la mejor opción que tiene, ya sea con Luma o ya sea ahí, ya, cuidado. Bueno, esos setups con Luma, demasiado peligrosos. Ahorita vemos a Lekaren 140%, ya creo que está un buen Smash, un buen Uppert. Uy, no puede ser. Uy, no puede ser. No logra conectarlo. Definitivamente esta matcha está poniendo tensa. No puede ser Luma. 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 Buena, buena. Esa fue la historia. Los dios de Río no lo favorecieron cuando escapó el Flair Blitz. Pero viste la historia de todo el set Luma. Definitivamente todas las stocks creo, sino que la mayoría de stocks la logró quitar con Luma. Hasta el downer que hizo, se lo quitó con el hit de Luma, offstage con Luma, offsmash con Luma. A pesar de que vimos que Lekaren se trató de adaptar, lo logró adaptarse más en el último game. Siempre Big Fred mostrando la dominancia ahí. La verdad que sí, Fred, ¿cómo te sentiste ahorita con este matchup? Sentiste que Lekaren es muy distinto a Novato. ¿Cómo lo sentiste? No lo sentí muy diferente a Novato, pero este sí es un matchup muy a favor de Pokémon Trainer. ¿De quién? ¿De Pokémon Trainer? Muy a favor de él. Sentiste que el matchup inexperience quizás te ha ayudado aquí bastante, ¿verdad? Sí, porque el downer no sirve para agarrarle el side B-I. Es tan espameable que no se puede. Eso, bueno, la verdad que no lo había notado, pero creo que es cierto cuando la silla side B-I. El play es ataque. Yo creí que era mis timing, que como que había un timing ahí que no estaba bien, pero no sabía. Yo estaba haciendo el espacio con Luma para que él se lo tragara y yo ver cómo avanzaba. Pero eso dicen cómo te ha ayudado bastante, man. Literal offstage, como el rostro, o sea, dejando a Luma offstage, man. Vos ahí en la distancia de lo que es un roll, qué terrible, ¿cómo le agarrabas bastante daño o cómo le quitabas las stocks simplemente con eso? Por condicionar. Muy condicionado, la verdad, pero bueno. Sí, es que eso es lo que les digo yo acá que, o sea, el condicionamiento que creas con Luma realmente, con esos D-Sync, es bastante fuerte. Honestamente que sí. Así es. Bueno, Fred, te deseamos suerte en lo que arrastra del torneo. Le faltan todavía tres sets más ahorita.